de tal forma que la Secretaría de Educación Pública le pide a la Facultad de Química a través de la Coordinación de Actualización Docente que diseñe un programa de mínimo 160 horas completamente a distancia, en línea. De tal manera que bueno, en ese momento yo, la maestra Cristina Rueda que es una de las autoras de este trabajo y que actualmente es mi jefa que es la Coordinadora de Actualización Docente lo que se encarga es de armar diferentes equipos que tienen que ver con cada uno de los ocho módulos que forman este diplomado. De tal forma que bueno, en esta diapositiva les pongo un ejemplo de cómo estaba organizado un año común en ese momento. Es decir, tal vez no se alcanza a ver, no es un poco la intención que vean los detalles pero cada color representa el desarrollo de un módulo y en cada módulo, dado la cantidad de estados involucrados había aproximadamente entre 10 y 12 grupos. De tal forma que bueno, en cada módulo había entre 6 y 7 ponentes. ¿Por qué no había los 10 o 11 grupos? Porque generalmente nos asignaban 1, 2 o hasta 3 grupos, dependiendo. Lo que sí es muy cierto es que efectivamente esta logística implicaba el hecho de pensar, como les comentaba, de repensar mejor dicho las actividades que ya se habían utilizado o que ya se habían pensado pero solamente que en programas presenciales para poderlas vertir en un programa en línea. Les confieso que esto al principio, justamente como uno de los involucrados en este proceso no fue algo fácil. ¿Por qué? Porque a propósito de todos los recursos y herramientas que presenta una plataforma módulo al ser la primera vez en la cual uno está diseñando un curso nos ganó la tentación de utilizar la plataforma módulo como un reservorio de artículos. De tal manera que pensábamos algo así como de vamos a hacer 10 actividades y entonces va a haber 10, que lean 10 artículos los profesores. Y después de que leyeron 10 artículos que hagan 10 ensayos o que resuelvan 10 cuestionados. Evidentemente esto pues no tuvo muy buenas consecuencias académicas. Hay una situación muy relevante lo cual trato de mostrar con esta diapositiva. En general, pensando justamente en este periodo del diplomado a nivel federal aproximadamente hubo 900 profesores involucrados. ¿Por qué les digo aproximadamente? Porque así como nosotros, diseñadores, asesores del curso también era muy claro como algunos profesores alumnos algunos alumnos simplemente era la primera vez que participaban en un diplomado en línea de tal manera que nuevamente los hábitos de estudio, los hábitos de ingreso es decir, el hecho de que la enseñanza en línea efectivamente apela a un mayor grado de libertad que la enseñanza presencial también es cierto que la enseñanza en línea ser alumno en línea implica una responsabilidad pero sobre todo un autocontrol mucho mayor porque no hay un profesor que nos esté enseñando el látigo o que nos esté diciendo por qué me hiciste la tarea etcétera, etcétera. De tal manera que en ese sentido vale la pena mencionar esto en el contexto de que si se fijan el mayor porcentaje de los asistentes está entre los 41 y 50 años. Esto es interesante porque también desde el punto de vista teórico seguramente ustedes han escuchado que se habla de nativos digitales que generalmente se asocia con gente con chavos pequeños. Bueno, también es relevante mencionar que no necesariamente el hecho de tener poca edad inmediatamente me vuelve un nativo digital. ¿A qué me refiero? Efectivamente, podrán tener este conocimiento o esta habilidad empírica de poder saber cómo funciona un celular o cómo funciona un dispositivo sin necesidad de leer el manual pero eso no quiere decir que se vuelvan en un material de aprendizaje. De tal manera que lo menciono porque también está el hecho de que no necesariamente el que tengamos una cierta edad quiere decir que ya no podemos migrar hacia la tecnología. Lo que sí es muy cierto es que este grueso e incluso, bueno, esta cantidad de profesores que están en este conjunto de edades en general sí había como un interés en términos de hacer todavía mucho más específicas las actividades que se proponían. ¿A qué me refiero? Bueno, estaban las instrucciones en cada una de las actividades pero sí había una comunicación en términos de preguntarnos incluso, bueno, cuestiones técnicas que terminaban incidiendo en cuestiones académicas. Por el otro lado también es cierto que en este proceso se llevó a cabo una transición físico-tecnológica por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero? Bueno, el servidor en donde estaba alojada la plataforma de Moodle estaba en Tlaxcala. Debido a que generalmente había mucha interferencia se caía, se iba la luz y ya no se podía ingresar a la plataforma se hizo la gestión para que la plataforma se anidara en un servidor que desde entonces está ahora en la Facultad de Química en el edificio C. Esto, como ustedes podrán imaginarse tiene consecuencias no solamente desde el punto de vista de lo que para los alumnos representa el término de tener un acceso asincrónico. Es decir, ellos podían entrar y salir a la plataforma a cualquier hora. Sin embargo, también es muy cierto que como parte de uno de los factores de frustración por llamarlo de alguna manera si los profesores querían entrar y la plataforma se había caído pocas veces o más bien había que estarlos siguiendo para que no se desanimaran y volvieran a entrar. Por el otro lado en términos de la gente que nos dedicábamos a subir las actividades bueno, a diseñarlas y a subirlas también tenía implicaciones desde ese punto de vista técnico. Y en ese sentido hago un paréntesis con la intención justamente de respetar el espíritu de lo que en general es un seminario y recuperar una de las buenas recomendaciones que me hacía la maestra Rebeca les quiero proponer la siguiente pregunta más adelante aparecerán otras. Hace rato antes de venir para acá pensaba justamente y ahora que levantaron la mano que comentaban que algunos de ustedes es la primera vez creo que es más relevante esta sugerencia es ¿qué les parece si piensan en esa pregunta? Y ciertamente es bueno, en esta y en las que aparecerán hay dos posibilidades de responderla o hay como dos maneras de responderla una como alumno de un curso de Moodle y otra como un profesor de un curso de Moodle porque evidentemente tiene respuestas diferentes de tal manera que ¿quién se anima? En una con base en tu experiencia ya sea como alumno o como profesor usando Moodle y en una palabra ¿cómo describirías el proceso de cambiar de versión de Moodle? Sí, por ejemplo les digo un caso concreto exactamente cuando pasó desde la escala a la facultad de química pasamos si no mal recuerdo de la versión 1.9 a la versión 2.1 a eso me refiero con versión de Moodle en una palabra en una palabra complicado inestable ah bueno, perdón ¿como alumno o como docente o como ambas? como administrador como administrador ¿otra más? complicado como docente amigable amigable ok como alumno diría profesora ah como profesor ok amigable bueno una positiva de cuatro no tan positivas una más ¿alguien más? ¿no se animan? complicado bueno de tal manera que pues estadísticamente en la muestra que tenemos ahora en este momento de la sexta sesión del seminario como podrán ver hacer un cambio de versión no es algo trivial no es algo o mejor dicho recuperando la aportación de la profesora es algo que resulta menos agradable de lo que uno se podría esperar o de lo que uno pretende ¿cierto? en ese sentido y recuperando uno del bueno el tema central del seminario ciertamente en este periodo bueno mostrado en esta imagen Boodle ha cambiado de versión en todas estas de hecho bueno esta versión más adelante va a aparecer una diapositiva en donde está todavía más actualizado pero está subrayado en ese rectángulo rojo justamente los años en los cuales hicimos este cambio físico por un lado de cambiar de servidor y desde el punto de vista también de versión entonces es interesante justamente recuperar estas aportaciones que ustedes hacen porque efectivamente en general como como administrador como bien lo comentaba la compañera pero sobre todo como profesores que diseñábamos y subíamos las actividades pues muchas veces será por lo menos digno de gastar mucho tiempo o de dormir menos de lo que uno está acostumbrado porque efectivamente muchos de los cambios al cambiar de versión y sobre todo en este momento que les platico no eran del todo transparentes de tal manera que hay que prácticamente volver a teclear todo esta diapositiva justo la acabo de obtener el día de ayer pero bueno hace rato lo estaba viendo y no ha cambiado es de la página de Moodle que a propósito de eso con el paso del tiempo y con la intención justamente de empaparnos de conocer de reconocer de estar actualizados nos acercamos a diferentes recursos uno de ellos que seguramente ustedes conocen y si no se los recomiendo mucho es justamente la página de Moodle la página de Moodle que además está traducida como a treinta y tantos idiomas es decir no tiene uno de practicar su inglés o su chino mandarín sino uno puede leer en español se encuentra uno datos muy interesantes en relación al cambio de las versiones también es muy cierto que si se fijan por un lado si vemos la gráfica de la derecha un poco menos de la mitad en este momento en este planeta está utilizando una versión entre 2.8 y menor a 1.1 pero en los últimos dos meses y algo que a propósito aprovecho para reformular la invitación que a los que ya estamos inscritos justamente en la plataforma del seminario les invito a que no se pierdan la sesión extraordinaria porque nos van a hablar de la versión lo bueno lo humano y lo feo de la versión 3.1 esto es muy relevante desde el punto de vista académico y técnico por mencionar un orden pero en realidad es como una especie de espiral porque al final los cambios de versiones compañeros no son triviales otra vez ni desde el punto de vista de administrador ni desde el punto de vista de los asesores de los ponentes ni tampoco desde el punto de vista de los alumnos porque desde el punto de vista como los alumnos si a ustedes les ha tocado aunque no se hayan animado a proponer esa palabra si a ustedes les ha tocado un cambio de versión podrán reconocer que hay menús herramientas o actividades diferentes no solamente la interfase cambia sino incluso también uno tiene mayores posibilidades de hacer más cosas en ese sentido si vale la pena mucho recuperarlo porque les vuelvo a repetir y regresando a la parte histórica del diplomado en esta modalidad federal ciertamente los cambios de versión por un lado tenía la implicación en términos de los asesores pero también en términos de las ventajas que podían ganar tanto asesores como alumnos de tal manera que algunos de los aprendizajes y retos de esta experiencia nacional al utilizar módul por un lado es si es un proceso como lo es el aprendizaje de tensión y de relajación porque efectivamente yo a la distancia ya lo recuerdo de manera más significativa pero el hecho de que de repente al otro día empezaba un curso y se habían caído todas las actividades y que había que subirlas porque no era un grupo sino eran 13 pues era un proceso de tensión que ya una vez quedaba que quedaba terminado el módulo uno se relajaba y sobre todo más cuando veíamos no solamente yo sino el resto de los ponentes que esas actividades iban modificándose con respecto a los intereses y a las formas de aprender de los profesores alumnos de tal manera que otro aprendizaje relevante pero que también es un reto es el trabajo en equipo en ese sentido vale la pena mucho direccionarlo a las implicaciones de módul porque módul al ser una plataforma de código abierto que justo también en la página de Moodle tiene un apartado que me parece que se llama Moodle Tracker uno puede entrar y hacer sus recomendaciones y hay una leyenda muy interesante en la página de Moodle Tracker que dice que ese apartado no solamente está diseñado para administradores para programadores sino para todo aquel que reconozca que encuentre mejoras en la plataforma en ese sentido pues es un claro ejemplo no solo del trabajo colaborativo sino del trabajo planetario y esto tecnológicamente hablando es sumamente interesante por el otro lado desde el punto de vista ya regresándome al diplomado en línea del planeta ahora el caso específico también es muy cierto que esa fue una experiencia ciertamente pues por un lado intensa por un lado en algunos momentos extenuante ciertamente pero por el otro lado también fue una experiencia de mucho aprendizaje académico y técnico como les comentaba en los diferentes grupos de trabajo al menos yo tuve la oportunidad de participar en tres también es muy cierto que las actividades el diseño de ellas fueron cambiando con respecto a cómo íbamos viendo que iban respondiendo los profesores alumnos es decir de empezar con un almacén de artículos transitamos hacia el uso de las actividades y recursos propios de la plataforma esto es algo muy interesante porque bueno históricamente y a nivel otra vez planetario tiene que ver con algo parecido al hecho de transitar de la web punto uno a la web dos punto cero es decir que los usuarios no sean solamente usuarios de contenidos sino que se transite hacia el diseño y a la construcción de contenidos a la interactividad que en ese sentido nuevamente la plataforma de Moodle tiene actividades tiene actividades diseñadas ya como tal para poder fomentar esa interactividad de tal manera que bueno si es relevante si me permite la analogía cuando uno está formando parte de un equipo en donde diseña actividades cambiarse el chip ¿a qué me refiero? ¿cuál es el chip que hay que cambiarse? pues el chip de las clases presenciales al chip de las clases en línea y además sobre todo asincrónicas en el caso a nivel federal les comiendo una vez tuve la intención de organizar bueno tuve la intención y lo organicé un chat pero como había profesores de diferentes estados y como eran profesores que estaban en servicio en ese momento pues mi chat resultó entre un profesor y yo nada más entonces es decir de un grupo de 13 no por más que estuve intentando buscar un horario adecuado muy muy noche o muy muy tarde o muy muy temprano perdón no fue pues no fue del todo exitoso pero bueno en ese sentido nuevamente tiene que ver con el contexto no propiamente con las posibilidades técnicas y académicas que da la plataforma de mundo de tal manera que en esa cuestión desde el punto de vista técnico pero también académico también es muy importante tener en cuenta fue uno de nuestros aprendizajes y también que se convierte en uno de los retos actualmente de poder diseñar objetos virtuales de aprendizaje nuevamente materiales de aprendizaje que apelen a la interactividad más que simplemente a transmitir información bueno aproximadamente a mediados de 2012 bueno más bien justo cuando hay una transición gubernamental a nivel nacional como ustedes han de saber muy bien empieza a gestarse la ahora famosa reforma educativa de tal manera que eso trae como consecuencia un cese en esta dinámica a nivel federal del diplomado en mí en la diapositiva que ustedes están observando están resumidos aproximadamente unos 45 años de cambios educativos esto tiene lo traigo a colación o tiene implicación porque desde el punto de vista académico una de las características o una de las expectativas y aspiraciones que tenemos en la coordinación de actualización docente al diseñar programas de formación docente presenciales mixtos y en línea es construir trajes a la medida es decir no solamente por el hecho de que no es la misma ciencia la que enseñan los profesores de preescolar los de primaria y secundaria los de media superior y los de superior sino porque son contextos diferentes en ese sentido ese traje a la medida tiene como hilo y botones justamente los enfoques educativos que están utilizando en ese momento los profesores de tal manera que de ahí que sea relevante también por el lado desde el punto de vista teórico ir conociendo pero sobre todo acoplando esto esta evolución en enfoques educativos incorporado con la parte de la enseñanza de las ciencias bueno como dato relevante en todas estas reformas siempre se habla que seguro les resultará conocido que la calidad de la educación mejorará que los alumnos aprenderán más y mejor es parte del discurso que serán por lo menos bien formados nuestros no digamos genios pero ese es el contexto en términos de los programas y planes de estudio pero hay otro hay otro contexto que también va evolucionando y que evidentemente bueno que en la actualidad le pega o la reforma educativa le pega más concretamente a eso que tiene que ver con los programas con las reglas específicamente de formación docente de los profesores de educación básica específicamente de educación básica porque bueno en términos de educación media superior tal vez ustedes saben pero hay más de 64 subsistemas de educación media superior en este país aunado al hecho de los subsistemas de media superior que tienen las universidades autónomas de tal manera que no es tan sencillo o no hay un organismo una autoridad tipo C en el nivel de medio superior mucho menos en el nivel universitario de tal manera que esto es relevante no solamente porque la CEP norma una buena cantidad de profesores de nuestro país sino porque además históricamente este diplomado en línea nace como un programa de formación de profesores de educación básica bueno en esta diapositiva están resumidos cambios aproximadamente como de 28 años al inicio y justamente bueno cuando se empieza a gestar este diplomado en línea que les comentaba históricamente se hace dentro del contexto de estos mecanismos de promoción de estímulo que tienen que ver con los exámenes y cursos a nivel nacional antes de que existiera la reforma educativa es más incluso ahora porque no puede ser tan abrupto el cambio sigue habiendo paralelamente a la reforma educativa este proceso de los exámenes nacionales bueno este diplomado en línea el diplomado en línea que fue a nivel federal formaba parte de uno de los programas que podían acceder los profesores para prepararse rumbo a los exámenes nacionales de tal manera que bueno en ese sentido había este estímulo extrínseco en términos de inscribirse al diplomado que en realidad por la logística de esta cuestión federal no era una inscripción individual sino se inscribían por bloque bueno en el momento en el que se empieza a operar la reforma educativa todas estas reglas cambian de tal manera que ahora existe la coordinación nacional del servicio profesional docente que recupera estos mecanismos de proporción y estímulo ingreso promoción reconocimiento y permanencia pero con reglas completamente diferentes es más ustedes pueden buscar en la página de la CEP y verán un poco los cursos que se están ofertando de tal manera que esto es muy relevante no solamente por el contexto que tiene que ver desde el punto de vista a nivel nacional sino porque ese diplomado en línea que fue el ejemplo o que se concibió para atender a 26 estados a docentes de 26 estados se modifica se modifica a partir de la segunda mitad del 2012 y en ese sentido evidentemente por los mecanismos de promoción y permanencia disminuye considerablemente la asistencia de los profesores alumnos en este momento y a partir les vuelvo a repetir de aproximadamente la segunda mitad del 2012 se vuelve un diplomado abierto es decir se puede inscribir prácticamente cualquiera no hay como tal una restricción pero tampoco hay un mecanismo de promoción o permanencia por parte de alguna institución como la CEP con lo cual como ustedes pueden ver a lo largo de este periodo de la segunda mitad del 2012 a la primera mitad del 2016 anualmente la cantidad de profesores alumnos es muy pequeña es decir en algún momento primera mitad del 2012 de tener 13 grupos al mismo tiempo pues ahora no podemos siquiera hablar de tener un grupo tenemos diferentes bueno hay grupos pero que pueden estar formados por parejas o por tríos porque lo que es cierto es que desde el punto de vista de esta información por decirles un caso del 2013 al 2014 algunos profesores alumnos empezaban por ejemplo en octubre y algunos de esos 16 contabilizados en 2013 formaban parte de los 19 del 2014 porque seguían cursando el diplomado un dato interesante y con respecto a lo que presentaba anteriormente otra vez es que el mayor porcentaje si ustedes recuerdan bueno voy en orden de 35 a 40 años aumenta el porcentaje si recuerdan en la otra gráfica era por ejemplo del 5% aumenta de 41 a 50 años sigue siendo el porcentaje mayoritario y también aumenta esto no es fortuito si vemos las estadísticas podemos ver que es la edad promedio de los profesores de educación básica a nivel nacional después el siguiente periodo de edades de 51 a 55 años disminuye con respecto al caso federal y desaparece la población que está entre los 56 y los 58 años esta población simplemente no le ha interesado participar en este tipo de programas o por lo menos en este tal vez en otros de tal manera que bueno este es un dato relevante desde el punto de vista de que varias cosas que habíamos pensado con respecto a este contexto y este tipo de alumnos se pueden seguir recuperando dado que pues se repite este porcentaje otra característica que aparece con este cambio es que este diplomado en línea se convierte aproximadamente hace tres años y medio cuatro el consejo técnico de la facultad de química lo reconoce como una de las opciones de titulación en el rubro de acercamiento y profundización de conocimientos de tal manera que el mecanismo es primero claro cursar las 160 horas del diplomado y después elaborar una tesina en principio el diplomado está diseñado de tal manera que no sea hasta el final cuando se escribe esa tesina de tal manera que bueno traigo a colación esta fotografía porque justo este lunes que acaba de pasar pues tuvimos la fortuna de estar con uno de nuestros egresados del diplomado en línea ya haciendo su examen profesional de tal forma que bueno así como ha habido cambios desde el punto de vista de la cantidad de profesores involucrados también ha habido otros cambios en relación a las posibilidades que tiene cursar este diploma y ya entrando de lleno justamente con lo que tiene que ver después de todo este contexto nacional que tiene que ver con el génesis del diplomado después como fue evolucionando después como fue también evolucionando la percepción que teníamos profesores y alumnos bueno viene justamente lo que tiene que ver con propiamente el recurso la herramienta la plataforma Moodle de tal manera que bueno recupero solamente algunas ideas el aula virtual de la coordinación de actualización docente tiene varias opciones diplomados cursos y cursos de maestría si le damos un clic a la parte de diplomados van a aparecer tres diplomados el que les quiero comentar a detalle es justamente el primero los otros dos son programas que forman parte de la modalidad mixta es decir uno el del medio eran cursos que estaban de profesores de educación media superior que estaban en Oaxaca había una parte presencial y después había una sesión en el aula virtual y el tercero de arriba hacia abajo estaba dirigido a profesores de media superior también pero del estado de Morelos de tal manera que también había una parte presencial y después se incorporaban a la parte en línea pero este que es el diplomado en competencias fundamentales para la enseñanza de la ciencia de naturales completamente en la modalidad en línea bueno está formado por ocho módulos la intención no es que lean lo hice pequeño justamente nada más como para que se viera esta estructura general y esta estructura que me da el sistema de Moodle pero en realidad está pensado después de toda esta experiencia que se tuvo justamente con la idea de construir cada uno de los módulos como un espacio de aprendizaje que tuviera ciertos elementos comunes de tal manera que cada módulo tuviera unos objetivos generales o propósitos generales y propósitos específicos y después también objetos de aprendizaje que apelaran justamente al aprendizaje de uno de los temas específicos no perder de vista evidentemente el hilo conductor de todo el diplomado es la enseñanza de las ciencias ciertamente con una versatilidad que ahora aparecerá gráficamente y también bueno recuperando los contenidos disciplinarios que ahora al ya no ser un diplomado que solamente esté dirigido solamente a profesores de básica o solamente a un tipo de profesor es decir solo profesores de preescolar solo profesores de primaria o solo profesores de secundaria en el caso a nivel federal si había grupos en donde solo estaban solamente se separaban con respecto al nivel al cual atendían en este caso como la intención era ser más incluyente por eso es de que es relevante escoger justamente estos contenidos disciplinarios estas actividades de aprendizaje enseñanza y de evaluación de tal manera que gráficamente les muestro un poco como lo que pensábamos es un módulo que tiene las características que les mencionaba pero que además debe de tener o tendría que tener la versatilidad de que si un profesor de preescolar ingresa si un profesor de primaria y además recuperando la diversidad que tiene la primaria porque otra vez no es la misma ciencia que enseñan los profesores de primero de primaria que los de sexto de primaria y si también un profesor de secundaria o un profesor de media superior que eso es lo que representan las cuatro bolitas conectadas con el círculo un poco más grande de tal manera que nuevamente se apela a que tenga esa versatilidad cada uno de los módulos con la intención de que cada uno de los módulos tenga también una estructura común una estructura común que además como les comentaba anteriormente por un lado sea tenga la posibilidad de que sea una camiseta que se puedan poner profesores de diferentes niveles pero por el otro lado que sea una camiseta valga la analogía que no les resulte ajena ¿a qué me refiero? como una estructura didáctica sobre todo los profesores de educación básica bueno en los últimos años también los profesores de educación media superior planean sus clases con tres grandes momentos el inicio el desarrollo y el cierre de tal manera que con esa intención también está pensado que cada uno de estos momentos esté diseñado el módulo dicho sea de paso en ese sentido esto nuevamente es un trabajo que hay que pensarlo pero también a la hora de ejecutarlo a la hora de registrarlo en la plataforma módulo vale mucho la pena conocer reconocer utilizar incluso animarse a utilizar las actividades propias de módulo de tal forma que bueno esta es una estructura general que tienen los módulos en ese sentido y considerando justamente estas consideraciones académicas resulta entonces que hay ocho módulos que forman el diplomado esos ocho módulos tienen relaciones académicas una de las relaciones académicas es que todos los módulos de una o de otra manera aportan apuntan hacia el último módulo que es el módulo de integración un poco recuperando lo que les comentaba anteriormente en este módulo de integración es donde convidamos donde fomentamos donde ayudamos a los profesores para que construyan una propuesta didáctica en la modalidad de una secuencia didáctica o una unidad didáctica para que aquellos que están en el proceso de titulación sea el corazón de su tesina independientemente o mejor dicho para aquellos que no están en este proceso de titulación justamente este módulo de integración es el que varias veces sirve para que los profesores salgan del aula virtual y entren a su aula real y aplica justamente su propuesta bueno otra de las relaciones académicas tiene que ver con uno de los tres ejes con los cuales está construido académica y metodológicamente el diplomado que es el eje socio filosófico en ese sentido bueno en la diapositiva sombreo alguno de los módulos representativos pero en realidad bueno ahí va sus comunicantes con cualquiera de los otros módulos el siguiente eje tiene que ver con la parte didáctico disciplinaria en ese sentido nuevamente recordar que el escenario de toda esta elaboración utilizando la plataforma módulo tiene que ver justo con la enseñanza el aprendizaje y la evaluación de las ciencias y por último el eje integrador que les vuelvo a repetir están sombreadas solamente estos tres módulos pero en realidad de una o de otra forma todos los módulos apuntan hasta este módulo pero no solamente desde la cuestión nominal sino desde el hecho de que se va aportando poco a poco para poder llegar o consolidar una propuesta didáctica mucho más elaborada incluso alguna de las veces probada otra de las relaciones que también existen entre los módulos es la parte técnica existe un módulo que le llamamos el módulo cero que es el módulo en donde se invita se presenta a los alumnos del diplomado todas las actividades y los recursos que tiene la plataforma módulo de tal manera que en ese sentido este módulo es relevante porque ayuda a desarrollar las competencias digitales que se necesitan para después utilizarlas en todos los otros módulos aquí hay una cuestión que vale la pena comentarles también una especie de acotamiento en el momento en el que cambia digamos la modalidad del diplomado en términos de de ser un programa a nivel federal hacer un programa abierto también es cierto que se opta porque este diplomado se puede cursar como cursos sueltos puede la redundancia es decir alguien está interesado alguien de cualquier estado de la república por algún motivo ve la página de la coordinación de actualización docente y se encuentra que existe este diplomado puede decidir solamente tomar uno de los módulos no tiene que forzosamente cursar los ocho módulos para poder participar en el diplomado es decir lo puede cursar como módulos independientes y una y les comento esto en esta diapositiva por lo siguiente una de las preguntas fundamentales que les hacemos es si no hay problema pregunta ¿tiene usted experiencia trabajando en línea? y yo creo que de 10 veces que hago esa pregunta pues 10 veces me dicen que sí resulta ser que aproximadamente 6 veces en la realidad es que no ¿por qué? porque cuando en ese sentido si me están diciendo que no necesitan o que sí mejor dicho tienen experiencia cursando un un programa en línea bueno pues ni siquiera les menciono del módulo 0 pero en cualquiera de los otros módulos hay que utilizar las tareas hay que utilizar wikis hay que utilizar foros y es más hay que actualizar el perfil poner una foto una breve reseña entonces nos damos cuenta les repito de que de esos 10 que dicen que sí a la mera habrá 6 pues solamente son los que verdaderamente no lo necesitan porque cuando les preguntamos oiga profesor ¿y por qué no ha subido su foto? o oiga profesor ¿por qué participó en el foro pero no subió el archivo que tenía que subir en tal actividad? y entonces es cuando nos empiezan a comentar que no saben que no encuentran el botón o sea en ese sentido empieza a haber una interacción que por un lado recuperamos efectivamente las actividades los recursos que tiene la plataforma módulo pero también es cierto que es relevante o que resulta ser en ese momento necesario elaborar diferentes tutoriales ya sea a nivel de documentos o incluso a nivel de videos entonces esto viene a colación porque efectivamente nuevamente no solo es no basta con las ganas vaya uno puede tener muchas ganas de participar en un curso en línea en un programa en línea pero bueno las ganas son necesarias pero no son suficientes y sobre todo bueno porque ahora sí entrando de lleno a lo que tiene que ver con las actividades con alguna descripción de las actividades de módulo nuevamente mi intención no era que leyeran esos cuadritos sino simplemente incluso lo resalté para que se viera un poco mejor el nombre de las actividades aprovecho esta diapositiva que ya había mencionado que no que mi intención no es que la lean para comentarles que bueno tal vez algunos de ustedes ya lo saben la mayoría de nosotros que somos nuevos ahora lo sabrán pero una de las ventajas que tiene este seminario es que todas las presentaciones videos y presentaciones de PowerPoint las suben en una plataforma entonces sí les recomiendo mucho que se inscriban es muy sencillo es una plataforma módulo justamente porque ahí podrán descargar no solamente la presentación sino podrán si les interesa ver algún detalle específico de esta pues de la presentación oral de tal manera que en ese sentido también cuando si les interesa descargar el PowerPoint pueden revisar cuestiones que están referenciadas en las páginas en las cuales fui pegando pero bueno entonces regresando en cuanto a las actividades una de las cuestiones que hemos hecho con la intención justamente de evaluarnos para ver por dónde vamos y si por dónde vamos va bien o si hay que regresarnos y tomar otro camino tomar otra estrategia es justamente estar en constante evaluación del diplomado y en constante evaluación tiene que ver justamente en reconocer cuáles y cómo actividades y recursos utilizamos en esta tabla ustedes pueden ver y a propósito lo marqué como evidentemente hay un no ha habido no hemos logrado o vamos transitando hacia ello en términos del empleo de la diversidad de las actividades específicamente que tiene la plataforma de Moodle es decir tenemos una gran cantidad de tareas en los ocho módulos casi la mitad de foros y pocas menos encuestas y muchas menos entonces en ese sentido también vale el comentario justamente desde un punto de vista de evaluación pero también desde un punto de vista de auto evaluación y de análisis con respecto a las actividades y al uso y a la posibilidad que tiene dicho sea de paso y recuperando algo que les comentaba anteriormente una de las cuestiones que va cambiando para bien me parece y sobre todo pensando como alumno cuando cambia la versión es justo la versatilidad y las posibilidades que tienen las actividades bueno también los recursos pero pensando justamente en las actividades de tal manera que bueno con la intención justamente de recuperar nuevamente sus participaciones ahora les propongo esta nueva pregunta otra vez ya sea como alumnos como administradores no lo había pensado pero allá la maestra lo propuso o como o como asesores de un curso de Moodle entonces con base en tu experiencia en esas tres posibilidades usando Moodle ¿cuáles son las ventajas didácticas de las tareas? las tareas de Moodle ¿cuáles dirían ustedes? yo pienso que fomenta el desarrollo autodidacta normalmente yo bueno yo vengo del sector privado pero si me ha tocado ver que les interesa una certificación por ejemplo o obtener algún documento al finalizar el programa o las materias y entonces realizan las tareas en tiempo se les marcan los tiempos entonces creo que una de las ventajas es tener como orden y garantizar el aprendizaje en los estudiantes yo también lo veo desde el punto de vista del administrador claro una con respecto a la respuesta de nuestra compañera un comentario para recuperar otras respuestas cuando hablo de las tareas porque ciertamente es relevante esta cuestión de obtener una certificación o de obtener un reconocimiento desde el punto de vista administrativo de papel vallá porque al final bueno participar en un programa de formación docente o de actualización docente pues existe esto que teóricamente le llaman pues la motivación intrínseca y la extrínseca es decir seguramente ustedes en esta inquietud o en este interés en relación a la enseñanza en línea sabrán conocerán e incluso estarán participando en la actualidad en estos llamados MOOCs en donde muchos de ellos no hay como tal un documento que diga que lo tomé pero sin embargo son cursos abiertos masivos en donde a lo largo de todo el planeta están diseñados propuestos por grandes universidades entonces pero si por otro lado cierto es y a propósito de lo que les mencionaba de los cambios que ha habido también es relevante esta cuestión académico administrativa pero la pregunta iba también además de eso en relación a las características que tienen las tareas las tareas otra vez como una de las actividades de módulo en ese sentido Eva era la pregunta ¿quién se anima? serían los formatos que tiene la actividad porque puede ser una base de datos que la alumna tenía que analizar en un proyecto en Excel y le pidas hacer un análisis o llenar una tabla en Word dependiendo de la complejidad de los contenidos que quieres evaluar básicamente o de la aprendizaje que quieres comentar ok muchas gracias yo pienso que debe que algo importante también es que pueden ser interactivas que que un estudiante empiece por ejemplo a hacer una tarea y luego otro estudiante la complemente y a la vez también que haya ese refuerzo por parte del docente que se ve que los estudiantes exigen mucho y entonces de esa manera pues bueno se vuelve un aprendizaje más colaborativo más que un aprendizaje exclusivo del estudiante precisamente el trabajo colaborativo que se puede promover en el aula es muy importante ¿no? bueno desde mi punto de vista sí perdón también la parte de la retroalimentación ¿no? porque la mayoría pueden ser evaluadas o retroalimentadas hacia los estudiantes muchas gracias fíjense que interesante y justo la intención de estas preguntas ahora sí que son como preguntas de profesor uno de alguna manera tiene una expectativa o una idea de la respuesta tiene que ver con lo siguiente es muy cierto tienen ustedes toda la razón la cuestión colaborativa la retroalimentación incluso la cuestión de la certificación por llamarlo de alguna manera a nivel local a través de una evaluación una evaluación que tiene que ver como lo mencionaron con una retroalimentación pero también con una calificación todos los que damos clase efectivamente nos resulta interesante hablar de evaluación pero de verdad al final del día llenamos una acta llenamos una lista entonces hay que calificar que mejor que encontrar mecanismos para que la evaluación si no automáticamente pero que me transmita que me dirija hacia el número y no solamente con la satisfacción del profesor sino también la del alumno es decir que si voy a decir algo que no necesariamente siempre pasa pero que si nuestros alumnos se sacan 7 pues reconozcan que es su 7 o que se sacan 10 reconozcan que es su 10 pero bueno en ese sentido recuperando las respuestas que ustedes mencionan fíjense lo interesante es que efectivamente la plataforma de Moodle tiene posibilidades para retroalimentar para evaluar para calificar pero en principio el espíritu común de una tarea de Moodle es subir un archivo como ustedes algunos de ustedes lo mencionaban una hoja de Excel una hoja de Word evidentemente uno tiene que ser lo más claro posible desde el punto de vista de las instrucciones que se le da de tal manera que en el caso concreto del diplomado una tarea que si recuerdan dentro de la tabla del conteo de las actividades que más utilizamos de Moodle pues implica subir archivos que tienen que ver por ejemplo con hacer ensayos o hacer informes evidentemente con previas características determinadas pero también subir un archivo me da la posibilidad de utilizar videos que se observan o que se elaboran y también elaborar presentaciones de PowerPoint de Prezi etcétera etcétera o elaborar y después subir como parte de la tarea una fotografía vale la pena comentar en relación a estas versatilidades que tiene en la tarea que la quinta sesión de este seminario fue una sesión muy interesante porque hablaron justo de la construcción y del uso de los videos les confieso ha sido la sesión que he tenido posibilidad de asistir presencialmente las otras las he visto en el video o en streaming pero les confieso que hasta después de que salí de esa sesión me puse a reflexionar sobre el hecho de que cuando nosotros les pedimos que observen pero sobre todo que elaboren un video no nos preocupamos o no reparamos en las especificaciones técnicas de algo que también nos comentaron es decir más que y más que decirles y tiene que ser en este formato y tiene que ser con estas características y si lo hacen en celular no lo pongan vertical o pónganlo vertical etcétera etcétera les vuelvo a repetir hasta después de escuchar toda esta gran posibilidad técnica que tiene dije bueno nosotros lo que les pedimos es hagan un video y súbanlo y resulta ser que también es cierto que les puedo confesar que hasta este momento en este periodo de mediados del 2012 a la fecha no ha habido ningún profesor alumno que nos escribe diciéndonos oiga y que formato oiga y que de que manera es decir hacen su video y lo suben lo que sí ha pasado que eso también forma parte de las especificaciones técnicas que uno puede controlar usando la plataforma módul es que a veces es tan pesado el archivo que no lo pueden subir entonces ahí sí hay una pues una interacción desde el punto de vista oiga mi archivo no sube entonces hay que cambiar eso entonces en ese sentido y justamente mostrarles un poco de lo que les estoy platicando pero ya con un caso concreto les muestro un ejemplo uno de una tarea bueno dicho sea de paso otra vez si les invito mucho que se inscriban a la parte en línea del seminario porque justo en esta sesión de los videos bueno en todas las sesiones hay un foro de discusión y en la sesión de videos yo participaba comentándoles esta actividad y ponía la actividad tal cual simplemente ahora por cuestión de tiempo les quiero comentar a ustedes la actividad consiste forma parte del módulo de enseñanza de la física y la actividad consiste básicamente en lo siguiente observa este gif animado y después como puedas donde quieras a la hora que quieras reproduce este modelo y una vez que lo reproduciste sácale video y súbelo para que en el foro discutas de la parte que tiene que ver con la cinemática con la dinámica con la construcción y con el uso de modelos es decir es utilizar las actividades que tiene el módulo para después catalizar la reflexión en términos de la enseñanza de la ciencia bueno les enseño dos ejemplos de los de los videos que nos han enviado ahí vamos a ver que nos han enviado con la ciencia de la ciencia Gracias. Gracias. Bueno, este es el video que envió esta maestra. Bueno, es un video que les repito, les confieso, de verdad, hasta después de que estuve presente en esta quinta sesión, me puse a reparar en todo lo que no les decimos en términos técnicos. Porque al final, la parte que nos interesa es que suban su video, bueno, claro, que repitan el modelo, que suban su modelo. Entonces, bueno, por un lado, la idea es mostrarles un caso concreto, un ejemplo de una actividad y también recuperar la valiosa aportación de los compañeros que en la quinta sesión hablaron justamente de los videos. Ok, ahora... Gracias. Gracias. A continuación, ahora les quiero mostrar... Bueno, antes de pasar al ejemplo número dos, ahí está el comentario de una de las alumnas. De hecho, es una de las... es la que elaboró el primer video. Entonces, en este sentido, sí vale la pena, de verdad, volver a mencionar cómo estas posibilidades académicas que dan los recursos técnicas que están diseñadas específicas que están diseñadas específicamente por la plataforma Módul, como cualquier otra actividad, ciertamente no garantizan, pero tampoco imposibilitan. Es justo la gestión que se hace del recurso como tal. Y evidentemente, o lo interesante que resulta es que, por un lado, sí es importante reconocer que hay intenciones académicas que tienen implicaciones técnicas. Les vuelvo a repetir, lo... no sé, la coincidencia, lo interesante, es que todos aquellos profesores, alumnos que han subido su video reproduciendo ese... de mayor o de mejor manera ese modelo, solamente la parte técnica que ha... pues, que ha sido común, y tampoco en todos los casos, es el hecho del tamaño del archivo. ¿No? Porque finalmente, incluso, bueno, tal vez no se alcanzó a observar, o lo observaron en estos ejemplos de los videos, pero evidentemente, ya viéndolo con el aprendizaje de la quinta sesión, pues, hay calidades diferentes, hay resoluciones diferentes en los videos. Incluso, eh... se ve como están tomados de diferente posición. Yo supongo, porque además dentro de las instrucciones se dice, que están tomados con un celular. Pero en el segundo se ve como si estuviera el celular de manera vertical, y en el primero de manera horizontal. Nota, no son los mismos formatos de los videos, porque ahora que pensaba en lo que les quería comentar, justo me fijé en los formatos, y uno es MP4, y otro es un formato que yo no reconozco, no conocerlo muy bien, que es SCP, decía. Entonces, bueno, les vuelvo a repetir, es una de las cuestiones como los profesores, al final, terminan reconociendo o comentando, en este caso específico, la parte disciplinaria. La parte que tiene que ver con la física alrededor de ese modelo. Evidentemente, y con respecto a lo que también les mencionaba, la respuesta de un profesor de preescolar, con respecto a la respuesta de un profesor de educación media superior, tenía diferentes maneras de usar la física. No solamente diferentes maneras de usar los celulares, sino también cómo se utilizaba la física. Otro ejemplo, el ejemplo dos, de una tarea, con respecto, les vuelvo a repetir, al hecho de que una tarea, el espíritu es subir un archivo. Bueno, otro ejemplo, en otro módulo, ahora en el módulo relativo a la enseñanza de la biología, es, previamente se les pide que con la técnica de la papiroflexia, ellos armen una ave, la que elijan, hay diferentes opciones. Y ahora vez que arman su ave, que aquí sí vale la pena mencionar, queda completamente abierto, no se les dice ni cuál ave escoger, ni cómo colorearla, nada. Y entonces aparecen cosas, o nos mandan cosas como esto. Evidentemente, otra vez, no sólo en la diversidad técnica de la cámara que utilizan, sino también en la diversidad en términos de la creatividad. Ya una vez que arman su ave, ya una vez que le sacan su foto, tienen que participar en un foro, recuperando elementos propios de la biología de esa ave. Bueno, lo interesante de esta actividad, en comparación con el comentario del modelo del curso de física, es que sí ha sucedido esto. Una actividad, reconocida por los propios profesores alumnos, una actividad que uno podría pensar, bueno, no uno podría pensar, es una actividad en términos más lúdicos, que está reproduciendo un modelo. Pero sí nos ha sucedido, que los profesores, como el profesor alumno que comenta acá, pues le resultó sumamente estresante, porque lo reconoce como algo lúdico, pero también reconoce que no necesariamente, tiene esta posibilidad, en términos de hacer manualidades. Entonces, bueno, nuevamente, es muy relevante, justamente con respecto a lo que ustedes ya comentaban, recuperar todas estas características, todas estas relaciones que hay entre el docente y el alumno, desde la modalidad en línea, les vuelvo a repetir, sobre todo pensando en que es un proceso asincrónico, en donde también es muy cierto, que pasan cosas interesantes, por decirlo de alguna manera, como el hecho de que, de repente, los profesores tienen un tiempo determinado, les digo concretamente, los módulos, el módulo cero dura 10 horas, del uno al seis, duran 20 horas, y el último módulo dura 30 horas de actividades, pero esas 10 horas, del módulo cero, están repartidas en dos semanas, del uno al seis, esas 20 horas, están repartidas en tres semanas, y en el último módulo, que dura 30 horas de actividades, están repartidas en cuatro semanas, bueno, ha pasado, les comento esto porque ha pasado, que de repente, no participan, participan, y nos empiezan a escribir, de por qué no les hemos retroalimentado, prácticamente, de manera, sincrónica, ¿no? De tal forma que, bueno, nuevamente, es una modalidad diferente, en términos del trabajo presencial. Y fíjense, lo interesante con respecto a las respuestas que ustedes hacían en la pregunta anterior, es esta cuestión del trabajo colaborativo, y de la interactividad que hay, con respecto, interactividad, otra vez, asincrónica, que hay, con los alumnos y los docentes. De tal manera que, una de las actividades, que tiene Moodle, específicamente, bueno, o que se puede utilizar muy bien, para darle, esta interactividad, una de las que tiene, porque también tiene, la opción del chat, son justamente, los foros. Los foros, tienen diferentes opciones, como se muestra en esa diapositiva. De tal manera que, nuevamente, recuperando estas diferentes opciones, que tienen los foros, ahora, les vuelvo a preguntar, ya sea, en calidad de alumno, en calidad de profesor, o en calidad de administrador. Con base de tu experiencia usando Moodle, ¿cuáles tipos de foros has utilizado, y por qué? Estos son los tipos. Cuando se usó el Moodle, lo primero que estaba de moda, era, los primeros foros de presentación, donde decías, quién eres, etcétera, etcétera, y comentar, y tenías que comentar, lo que algunos de tus compañeros, habían puesto. Ok, pero, era, como, a ver, recupero, para fraseo. Formato general, de tipo blog, yo me acuerdo que, los primeros, los dos cursos Moodle, que tomé, la primera actividad del foro, era, este, preséntate, comenta la presentación, de cinco de tus compañeros. Ajá, ok. Y ya, y ya en ese momento, pues ya vemos toda esa, diversidad, ¿no? Que, puedes, tienes que desarrollar un tema, subes, como en este caso, un video, una foto, un PowerPoint, o un Word, comentando, no sé con lo que te pidan, haz un resumbre, haz un mapa, etcétera, y posteriormente, normalmente, todos los foros, es, para, buscar la reflectividad, la, la representación, y la colaboración, pues bueno, normalmente, tienes que, comentar el trabajo, de uno de tus compañeros. Una pregunta alterna, que es como para que la respondan ustedes, ahora que, que participan igual, que el compañero. Efectivamente, la pregunta sería, como, ¿cuál es la intención, de esa modalidad de foro? ¿No? Y si verdaderamente, esa intención, logra el objetivo, que comentaba, la interacción, trabajar colaborativamente, la retroalimentación, entonces, ¿quién más se anima? Yo considero que, que sí fomenta la interacción, con los alumnos, de hecho, yo estudio una, en la literatura en línea, y este, y ahí lo que nos ponen, son dos tipos de foros, el que comentaba el compañero, y el de, exclusivo para dudas, y para, este, ¿no? A ver, en esta semana, vamos a ver esto, aquí puedes descargar, en el foro, encuentras todo lo que tienes que descargar, lo que tienes que leer, y las dudas que te surjan, sobre este tema. Entonces, nos van dando un orden, en toda la, la secuencia del curso. A ver, fíjense, aquí hay otra cuestión interesante, la maestra comentó, como, los diferentes tipos de módulo, pero por los diferentes propósitos, foros, perdón, que tiene cada foro, ¿cierto? El que tiene que ver con contenido, el que tiene que ver con dudas. Un poco la idea de la pregunta es, pensar en las diferentes posibilidades, las diferentes opciones que tienen los módulos, según el sistema de módulo. Ya, ya comentaba, por ejemplo, el de formato, el de formato tipo blog, o me parece que, no sé, el de las dudas que nos comentaba, de qué opción era, ¿no recuerdan? era tipo blog. Tipo blog. Sí, en una ocasión utilicé el módulo, en el formato de taller, y entonces, los foros, aparte que se puede, dar permisos, para postear a diferentes personas, con diferentes propósitos, el trabajo, por ejemplo, para hacer una evaluación, entre los, la co-evaluación, propiamente dicha, es muy ágil, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, ese formato a mí, en la persona, me gustó muchísimo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? De tal manera que, bueno, en lo que yo creo que, sí coincidimos, es de que, no solamente hay, diferentes propósitos, para utilizar los módulos, los foros, perdón, sino además, también, el mismo sistema de módulo, me da, al menos, estas opciones, que otra vez, revisando un poco, las diferencias, en cuanto a los, a los cambios de versión, sí se modifica, con respecto a estas opciones, que si mal no recuerdo, son las opciones, que obtuve, de la versión 2.2. Bueno, la pregunta, iba dirigida, con respecto a lo siguiente, nosotros, lo que encontramos, y, por ende, tomamos, manos a la obra, es que, sucedía lo siguiente, cuando abríamos, la opción, de, una discusión única, es decir, que cada, alumno, tenía la opción, de abrir, una discusión, en el foro, resulta, no sé si lo alcanzan a ver, pero les comento, hay, muchas discusiones abiertas, pero pocas réplicas, incluso, si se fijan, si alcanzan a ver, hay, varias, que tienen, cero réplicas, nada más, nada más, es la apertura, de la discusión, de tal manera, que cuando cambiábamos, al formato, de una sola discusión, claro, solamente hay una opción, pero, lo interesante, de esto, es que, de cierta manera, esa, única, discusión, única y sencilla, incluso, nos daba pauta, dado la poca cantidad, de profesores, alumnos, como ya lo mostraba, en una diapositiva, anteriormente, se podían quedar, eh, comentarios, de tiempo, atrás, y servir, para que se recuperaran, evidentemente, bueno, de repente, nos dábamos cuenta, que se quedaban comentarios, y nos dábamos cuenta, porque los mismos alumnos, no lo decían, eh, que había, que había comentarios, no sé, por ejemplo, del año pasado, ¿no? y una de las cuestiones, que tal vez, ustedes han experimentado, pero que es, muy probable, experimentar, cuando uno es un alumno, en línea, es como una, sensación de soledad, entonces, de repente, algunos comentaban, en el foro, y es que no me contesta, fulanito de tal, y resulta ser, que fulanito de tal, no contesta, porque había participado, en ese módulo, hace tres meses, pero como se había quedado, ahí su participación, a pesar de que, la recuperaba, pues evidentemente, no iba a haber, una respuesta, de tal manera, que bueno, en ese sentido, nuevamente, vale la pena mucho, hacer esta mención, de como, los, las actividades, que nos proporciona Moodle, tienen, también esta versatilidad, que evidentemente, aquel que está diseñando, la actividad, o aquel que está diseñando, la estrategia, para utilizar el foro, lo tiene que tener en cuenta, de ahí, que otra vez, como les mencionaba anteriormente, sea muy relevante, como estar haciendo, esta reflexión, o esta auto evaluación, en términos, de, ya diseñó un curso, bueno, como está funcionando el curso, otra pregunta, que está así, incluso, no necesariamente, tiene que ver, como alumno, de un programa en línea, como un, profesor, de un programa en línea, o como un administrador, en la plataforma Moodle, sino en general, como gente, que de alguna u otra manera, está involucrada, en la academia, yo les preguntaría, estas dos cuestiones, ¿qué tan difícil, te resulta escribir un texto? ¿qué tan difícil, te resulta escribir un texto, de forma colectiva? ¿quién se anima? ¿quién se anima? la línea es demasiado, no sé, tedioso, frustrante, porque jamás, encuentras un momento, en el cual, todos conecten, o te hagan caso, entonces, así como que, para mí, sí es muy complicado, en colectivo, pero en individual, es muy fácil, muy fácil, muy bien, ¿quién más? ¿alguien más? Pero también depende de herramientas, ¿no? Por ejemplo, si se hace una actividad colaborativa, donde, este, tienen todos que participar, pueden programarse un chat, ¿no? O una actividad sincrónica. Sí, 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 pero ojo, la pregunta está dirigida, la pregunta está dirigida, específicamente, como, como bien comentaban, ambas participaciones, el primer reto, a resolver, para escribir, colectivamente, es organizarse, ya sea, virtual o presencialmente, ¿cierto? Pero, una aportación más, pero en realidad, ¿qué tan difícil es escribir? Cuando yo entré como alumno en línea, este, me dieron un curso, como un propedéutico, y ahí, me enseñaron mucho a escribir, a redactar, a resumir, que para mí era muy difícil, o sea, sí lo hago, pero si me decían, haz un resumen, yo lo confundía a lo mejor con una síntesis, y entonces, ellos me enseñaron, este, hacer una síntesis, hacer un resumen, hacer un mapa conceptual, este, y todo eso nos lo dieron en un, en un módulo de propedéutico, para poder usar esta plataforma, cuando yo ya entré a la plataforma, no, o sea, como mantequilla, en sante en caliente, se me hizo muy sencillo, y trabajar así, con este, en colectivo, cada quien tiene sus ideas, y hay gente tan, esa, tan, esa, que no lo podemos bajar de la idea que ellos tienen, entonces, sí es un poquito difícil, tenemos que amoldarnos a las ideas de los demás, gracias, gracias, bueno, ya, yo creo que también, lo fácil, lo que tan fácil, lo que tan difícil, está relacionado un poco con la, los procesos cognitivos, ¿no?, de la información que estamos recibiendo, tal vez, si no la estoy entendiendo al 100%, me va a costar muchísimo trabajo, y si ya lo procesé, y lo tengo muy claro, va a ser muy fácil, que lo, que lo redacte, sí, muchas gracias, y justamente, de verdad, yo estoy convencido de lo que ustedes dicen, escribir, no necesariamente es una actividad, fácil, evidentemente, cuando uno escribe de algo, que a uno le gusta, resulta ser aparentemente más fácil, pero como lo comenté, escribir colectivamente, requiere un reto, que tiene que ver, con una organización, escribir en general, tiene que ver, con una organización cognitiva, con una organización individual, ya después, cuando uno se pone de acuerdo, o cuando uno quiere escribir, en colaboración con alguien, pues hay que justamente, lograr, que exista una sincronía académica, si me permiten mencionarlo así, evidentemente, uno, cuando va a escribir algo, colaborativamente, son pocas las veces, no digo que siempre, pero serán pocas las veces, en donde uno escribe, con alguien, con el cual no coincide, académicamente, ahí sí, sería interesante, ahora que se los menciono, pero tal vez, sería mucho más difícil, por estas cuestiones, de discusiones, bueno, ¿por qué todo esto? porque justamente, otra de las actividades, que recupera mucho, de lo que ustedes habían mencionado, propias, de la estructura, del sistema de Moodle, son las wikis, las wikis, es un instrumento, que fomenta, el trabajo colaborativo, pero sobre todo, que fomenta, la organización mental, para poder escribir, de manera individual, y después, de manera colectiva, y digo después, cuando en realidad, tal vez es al unísono, entonces, en ese sentido, les platico, una muy breve historia, que otra vez, cuando recuperen, la presentación, la pueden ver completa, en la dirección que está ahí, escribir una wiki, de manera muy concreta, otra vez, incide, o tiene que ver, con organizar mis ideas, organizar mis ideas, en diferentes momentos del día, y empezar a escribir, empezar a escribir, y después, una vez que escribo, una aportación, empieza a haber, una interacción, nuevamente, no tiene que ser, al unísono, de hecho, generalmente, es asincrónica, a veces, existe la posibilidad, de poder interactuar, presencialmente, con aquel, o aquellos, que estoy, con los cuales, estoy escribiendo, no siempre, ya si pensamos, en un programa, completamente en línea, pues esa interacción, puede ser, a través del correo electrónico, a través de un chat, a través de un foro, a través de otros recursos, que el mismo módulo, también nos proporciona, y, como también ya lo comentaban, también a veces, implica, no estar, completamente, de acuerdo, con lo que está escribiendo, de tal manera, que hay una retroalimentación, hay un ir y venir, para después, otra vez, regresar a la computadora, y volver, a reformular, mi aportación, o aumentar, mi aportación, de tal manera, que, otra vez, es un proceso, que tiene que ver, con ir y venir, con escribir, reescribir, seguir investigando, etcétera, etcétera, y, nuevamente, ya una vez, que nos pusimos, relativamente, de acuerdo, con respecto, a que hay una, ya no, ya no digamos, difícil o fácil, sino que hay una, cierta dificultad, para escribir, individual y colectivamente, ahora, regresando específicamente, a la actividad, de la wiki, del módulo, con base en su experiencia, como alumnos, como tutores, o como administradores, de una plataforma, módulo, cuáles han sido, los resultados, más relevantes, que han obtenido, usando una wiki, ¿alguna vez, han participado, en una wiki? para empezar, ¿no? fíjense, ok, no han participado, ¿cómo suponen, que sea, con base, en lo que han mencionado? ok, no, yo sí he participado, una como, bueno, las dos veces, como alumna, las dos veces, como alumna, una vez, si fue, desarrollando algo, ¿no? la verdad, fue muy, enriquecedor, y fue muy, demostrativo, porque, era un grupo, de 20 personas, que se dividió, en grupitos de tres, ¿no? sí, y, casualmente, por azar desde el destino, me tocó participar, en el único grupo, que pudo desarrollar una wiki, ¿no? a ninguna de las tres personas, nos costó trabajo, empezamos a trabajar, la wiki, no me permitía, los mensajes, ¿no? fue una actividad, como cualquier otra, y sorprendentemente, me queda claro, porque, ni siquiera se aplica, ni se planea, porque, en ese grupo, los otros, ni siquiera pudieron, no, 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 no ponerse de acuerdo, eso ya fue, mucho menos, empezar, ¿no? era realmente complicado, no sé si tenía que ver, bueno, las tres personas que estábamos, ahí sabíamos, este, vamos, hay requerimientos mínimos, como de, TIC, mínimos, que las tres lo teníamos, ¿no? que no necesariamente sucedían, varios grupos, pero una son, las instrucciones, me parece, y la otra fue algo muy divertido, enloquecedor, que era, básicamente, escribe una historia, en un MOOC, justamente, donde los participantes, éramos, no sé, se dividía, ¿no? también en grupos, pero grupos de, cien, ¿no? o no sé cuántos, entonces era, la verdad estuvo divertidísimo, se empezó a generar toda una historia, sí tenía unas instrucciones claras, sí tenía un tema, pero pues, se empezó a derivar, parece un cuento, pues, ¿no? o sea, lo que empezó a pasar, y la verdad estuvo muy divertido, es que, donde terminaba la anterior, tú leías, y continuabas tu historia, y la movías para donde quisieras, ¿no? entonces, bueno, son como, sí, no, divertido, pues, pero sí queda claro, que sí se necesita, una planeación, ¿no? ¿es necesaria la wiki? porque, no necesariamente, ¿no? ¿quiénes son tus alumnos? ¿van a necesitar en algún momento, trabajar colaborativamente? porque me parece que ese es uno de los principales objetivos de una wiki, ¿no? saber poner de acuerdo, saber escribir, y, o sea, para redacción de papers está buenísimo, ¿no? trabaja en una wiki, ¿no? si no, no necesariamente es, o para escribir cuentos, por ejemplo, eso también está padre, ¿no? en un taller de literatura, yo lo pondría tranquilamente, ¿no? ok, muchísimas gracias, y muy interesante, lo que nos comenta la compañera, porque, efectivamente, ya también por acá nos comentó el compañero en relación a la escritura, ya una vez que logra pasar ese momento de tensión, viene la relajación, y es cuando uno empieza a disfrutar las cuestiones que tienen que ver con un esfuerzo cognitivo, escribir no es algo trivial, de hecho, son una de las habilidades cognitivas que nos la pasamos toda la vida desarrollando, ¿no? pero lo que sí es muy cierto, y les platico la historia ya no tan feliz, es que lo que hemos encontrado al utilizar las wikis, son este tipo de situaciones, evidentemente, claro, hay que primero organizar las ideas de manera individual, para después organizarse colectivamente y escribir, pero resulta ser que aquí hay un factor de falta de paciencia por parte de los alumnos que han participado en nuestra experiencia utilizando las wikis, de tal manera que, bueno, más que una wiki, pues parece un collage de párrafos, ¿no? porque nada más cambia de párrafo, porque cambia de participante, y evidentemente se ve que es un texto discontinuo, y que está elaborado por más de dos manos, ¿no? entonces, esa es una cuestión, luego también hay otra cuestión, que es académicamente muy relevante, incluso, seguramente ustedes han escuchado sobre esto, y si no, en el foro lo podemos andar, pero, la situación de citar correctamente, o la situación de no utilizar esta ancestral técnica de seleccionar, copiar y pegar, sin decir que lo hiciste, porque lo grave no es hacerlo, lo grave es no decir que lo haces, ¿no? bueno, esto es tan grave, que la misma UNAM tiene una página muy bonita, que habla de la ética de escribir, ¿no? la ética de hacer referencias, el hecho, y claro, además de hacerlo, hay que hacerlo bien, académicamente, ustedes saben, existe un método, que tiene mucha, empleo a nivel académico, a nivel mundial, que es el método APA, que no solamente tiene que ver con citas, sino tiene que ver con toda la estructura de un documento, bueno, pero existe el método Chicago, existen otros métodos, la cuestión, en este caso, es conocer uno de estos métodos para hacer citas, entonces, de tal manera que, les vuelvo a repetir, esta es la historia no tan feliz, que nosotros hemos encontrado, pero, ahora que lo comentaba la compañera, es muy relevante, como esta reflexión, de, ¿y para qué una wiki? Bueno, sería como para contestarnos, ¿y para qué quiero que trabajen colaborativamente? ¿no? O sea, de verdad que sí hay muchas posibilidades, en términos, de responder, de manera operativa, estas preguntas, ¿no? Es decir, si yo lo que quiero es, que trabajen colaborativamente, que, que haga, que hagan un esfuerzo, para poder ponernos de acuerdo, bueno, los foros, las wikis, son, evidentemente, un recurso adecuado, evidentemente, y eso también, me parece que no se los mencioné, cuando puse la diapositiva de los foros, pero la gran diferencia, entre escribir en un foro, ya sea, en una discusión sencilla, o en una única, o en diferentes discusiones, a escribir en una wiki, es que el producto final, en una wiki, se ve claramente, si hay o no, trabajo colaborativo, ¿no? Es decir, les voy a repetir, la, el hecho de que, más que una wiki, no parezca un, un collage. De tal manera que, bueno, y ya rumbo al final, solamente, les quiero hacer algunas reflexiones, en términos de que, este es una, un mapa, de administración, de Moodle 2.1, otra vez, la intención no es que lo lean, sino simplemente, mostrarles como, todo lo que tiene que hacer, un administrador implica, con los cursos, los usuarios, elaborar, inscribir grupos, las calificaciones, seguridad, etcétera, etcétera. De tal forma que, bueno, Moodle es una plataforma, construida específicamente, para hacer un ambiente de aprendizaje, pero evidentemente, hay que conocerla, hay que estudiarlo mucho, con la intención, sobre todo, y de ahí, el interés de estar con ustedes, y platicarles, de ser sensibles, a lo que tiene que ver, con lo, a quien está dirigido, con los alumnos. De tal manera que, bueno, las conclusiones relevantes son, por un lado, esta experiencia, a nivel nacional, hizo, que, reflexionáramos, no solamente, en todas estas posibilidades, como, alumnos, como, tutores, o como, administradores, sino también, con esta cuestión, que les mencionaba anteriormente, de ir cambiando el chip, para transitar, de lo que verdaderamente es, la enseñanza en línea, sin querer, simplemente, copiar o trasladar, hábitos o estrategias, de la enseñanza presencial. Por el otro lado, esta evolución, se ve, de manera concreta, en cómo van cambiando, las actividades, a través, de utilizar, más el recurso propio, de Moodle. De tal manera, que, justamente, reconocer también, que, un problema, en términos del aprendizaje, de las ciencias, o del aprendizaje en general, tendrá, algunos elementos, que fomentan, su resolución, pero, las actividades, por sí mismas, ni facilitan, ni imposibilitan. Tiene que ver, justamente, con la planeación, que se hace. Y, bueno, por el otro lado, como ya les mostraba, de manera concreta, en la tabla, del control, del tipo de las actividades, también es relevante, concluir, que, el trabajo, continúa, con la intención, justamente, de diversificar, la cantidad, y los tipos de actividades. Por último, simplemente, se los leo, de manera horizontal, las ventajas, las desventajas, u oportunidades, que pensábamos, y los grandes retos, tienen que ver, justamente, con que, como tal, Moodle, es un ambiente diseñado, para ser un ambiente, de aprendizaje, pero, también es cierto, que, este ambiente, de aprendizaje, requiere, de competencias, específicas, en este caso, las competencias digitales, de tal manera, otra vez, participar en una wiki, en un foro, subir un video, subir una foto, etcétera, etcétera, me requiere, desarrollar esas competencias, y por el otro lado, el gran reto, que tenemos, en este caso, nosotros, que estamos en el diseño, de este programa, o todo aquel, que esté involucrado, pues, tiene que ver, con esta formación, en estas habilidades, o conocimientos, pensando, sobre todo, también, en una cuestión, de administración, para poder recuperar, o transitar, por todas estas trayectorias, que mostraba este mapa, otra de las ventajas, son justamente, esta cantidad, y versatilidad, que tienen, las actividades, y los recursos propios, de módulo, de tal manera, que, la, desventaja, u oportunidad, mejor dicho, tiene que ver, justamente, con cambiar de actitud, y cambiar de actitud, tendría que ver, como comentaban, con responderse, de manera individual, y yo, para qué quiero trabajar colaborativamente, de qué me sirve, ¿no? Que eso, en realidad, es una buena reflexión, no sólo para la enseñanza en línea, sino también, para la enseñanza presencial, y nuevamente, el gran reto a seguir, es, pues, la formación, de la gente, que está involucrada, que invitamos, para que diseñe, y sobre todo, para que gestione, los cursos. Otra, ventaja, que tiene, la enseñanza en línea, específicamente, la plataforma de módulo, es esta cuestión, de que, es asincrónica, y de que, uno puede, justo en la plataforma de módulo, en la página de módulo, uno se puede descargar, el módulo, para hasta tenerlo, hasta en su propio celular, en su iPad, etcétera, etcétera, de tal manera, que eso, da una movilidad, que, no necesariamente, bueno, la modalidad presencial, no lo tiene. De tal manera, que como ustedes lo comentaban, también en alguna de las respuestas, una de las desventajas, o oportunidades, justo tiene que ver, con no particularizar, o individualizar, esa participación, sino tratar, de fomentar, y es muy cierto, ahora que lo mencionan, no solamente, desde la óptica del alumno, sino del mismo asesor, o del mismo ponente, que las propias instrucciones, y el propio seguimiento, que se hace, fomente esa colaboración, de tal manera, que bueno, como grandes retos, es justamente, generar esa expectativa, hay que tener en cuenta, que generalmente, uno, se toma, o, el tiempo, y el esfuerzo, y el dinero, para participar, en un programa en línea, porque tienen expectativas, lo relevante, es que esas expectativas, no solo se cumplan, sino incluso a veces, se pasen, con respecto a la naturaleza, del curso, que uno toma. Y por último, bueno, a propósito, de la disminución, considerable, de la cantidad de alumnos, que tenemos, con respecto al, ejemplo nacional, una gran ventaja, es que, actualmente, podemos incluso, hacer una enseñanza, personalizada, de tal forma, que otra vez, si es un profesor, de preescolar, o si es un profesor, de educación media superior, y están en el mismo módulo, el ponente, tiene esa ventaja, de atender, necesidades diferentes, para un mismo contenido. Por el otro lado, la desventaja, o la oportunidad, que eso tiene que ver, no necesariamente, con el caso específico, sino a nivel nacional, es este dato, que les ponía ahí, como, la conexión internet, no, y sobre todo, la cobertura, no necesariamente, es, del todo propicia, no sé, cuando, en otros países, pues, hay una, no solamente, una mejor cobertura, de tal manera, que bueno, vale la pena mencionar, que las experiencias, que hemos tenido, trabajando con profesores, de Guerrero, de Oaxaca, en donde, son de los estados, en donde, menos cobertura hay, pues paradójicamente, hemos encontrado, que son profesores, que así tengan que, transportarse, tres, cuatro horas, participan a veces más, que los que viven, en zonas urbanas, en ese sentido, pues como dice el dicho, el interés, tiene pies, y, en esta cuestión, de recuperando el reto, pues es justamente, que este conocimiento, que se va haciendo, de manera formal, informal, perdón, tratamos, como de formalizarlo, participando, con ustedes, en este seminario, con expertos, para poder recuperar, experiencias, conocimientos, y nuevamente, pues seguir, en esta comunicación, aprendiendo de esta plataforma, que tiene muchas posibilidades, que es la plataforma de modalidad, de tal manera, que bueno, les agradezco muchísimo, si les invito, a que, sobre todo, los que somos nuevos, que no dejen de inscribirse, y que participen, en la parte en línea, de, no solo de esta sesión, sino de todas las sesiones, el seminario, tiene materiales, muy interesantes, como comentaba la maestra Rebeca, desde el 2009, de tal forma, que seguro, que se encontrarán algo, no solo que cubra sus expectativas, sino que les genere mucho interés. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo. Ya tenía mucho que platicarnos, Ricardo, y ya nos quedan solo cinco minutos. para alguna otra pregunta, o comentario, que quieran hacer, respecto al tema, que está él, platicándonos el día de hoy. Sí. Hola, bueno, yo no he usado Moodle, la verdad, es la primera vez, lo que me adentro a él, por así decirlo. Sí. Pero tengo una duda, ¿por qué no usar Khan Academy, o Coursera, o Blackboard? ¿Por qué esta elección? No, bueno, particularmente, es una cuestión institucional, vaya, es decir, este es un programa institucional, que está incrustado, en otras plataformas, que tiene la Facultad de Química, pero en ese sentido, cualquier otra plataforma, seguro que también, tiene sus versatilidades, versatilidades, es decir, depende yo creo que mucho, como de la decisión, no solo personal, sino los costos, la cuestión administrativa, la cuestión institucional. Pero tú como usuario, ¿por qué elegir ese? O sea, bueno, no como usuario, como administrador, ¿por qué no considerar otros? O sea, tú como administrador, no en general. Bueno, yo específicamente, particularmente, nuevamente, estoy inserto en un proceso institucional, del cual, sí podría proponer, una, diferente plataforma, pero, vaya, por decirlo de manera concreta, no nada más es de que a mí se me ocurra, y que decida, sino, si, te fijas tanto en la presentación, como en las, imágenes, del aula virtual, todo lleva, la parte institucional, es decir, es un programa, que al final, como comentaba también la compañera, tiene una certificación avalada, por la facultad de química, de la UNAM, entonces, en ese sentido, no tiene que ver, con una cuestión técnica, ni con una cuestión, de diversidad académica, en cuanto a las herramientas, tiene que ver, de manera concreta, con una cuestión institucional. ¿Puedo contestar? Sí. Un segundo, perdón. En todas las instituciones gubernamentales, en este caso, la UNAM, son convenios establecidos, a nivel internacional, internacional, estos convenios, quedan en las instituciones educativas, y nos van intuciendo, para que nosotros utilicemos, ese tipo de herramienta, pero ya al final, nos dicen, ya la viste, ya sabes cómo funciona, ahora, aplícala, y no hay vuelta de hoja, o sea, ya son convenios internacionales, y este, es un convenio internacional. Mi duda, más, porque por ejemplo, Cursera, tiene programas, de la UNAM, tiene matemáticas, y de facultad de medicina, por eso, ¿por qué no Cursera, por ejemplo? O sea, ¿por qué Moodle y no Cursera? Bueno, también, también hay una cuestión, Cursera, tiene, dos cursos, de diferentes naturalidades, ¿no? Son más cursos, como los MOOCs. Bueno, es un comentario, es que son cosas distintas, en primer lugar, Cursera, o Khan Academy, Udacity, etcétera, son, no son, no son, este, no son plataformas abiertas, o sea, dependen de ciertas instituciones, no como universidades, o fundaciones, etcétera. Ese es un primer tema, ¿no? O sea, yo no puedo llegar nada más y decir, aquí está mi curso, y súbanlo. Esa es una cosa, así tiene que ser un proceso, un convenio, etcétera. Eso es en cuanto a esas entidades, ¿no? Blackboard, no es un LMS de código abierto, entonces, lo tienes que comprar, la institución tiene que gestionar también, el instalarlo, etcétera. Moodle, la ventajísima que tiene, es que es un Learning Management System, de código abierto. Entonces, tú lo puedes, como institución, o como persona individual, lo puedes, este, descargar y administrar, prácticamente a tu gusto. Entonces, la plasticidad que tiene esa plataforma, no la tiene ninguna otra. ¿Por qué? Por los costos, por la calidad de la administración, obviamente, por ejemplo, Blackboard es mucho más bonito, y tiene una interfaz mucho más bonita, y todo eso, pero sí es un costo muy grande, y el hecho de que no sea una plataforma de código abierto, también hace una diferencia muy grandísima. Entonces, son tres casos, este, muy distintos, las instituciones que mencionas, por una parte, que ofrecen cursos, son una cosa totalmente apropiada, parte de los Learning Management Systems. Entonces, por eso yo creo que el uso de Moodle, es tan importante, a nivel institucional, y no solo aquí en México, sino en Estados Unidos, en el mundo completo. De hecho, los servidores de Moodle Cloud, ya están todos en Australia, y demás. Entonces, este, nada más para diferenciar, son tres casos, totalmente distintos. Bueno, yo nada más complementando, porque coincido, exactamente, era lo que, justo lo que, parte de mi respuesta, este, yo, desde el ámbito privado, yo les puedo decir que, o te puedo decir, si tienes dos millones de pesos anuales, este, bien, puedes comprarte un Saba, un Blackboard, por casi tres millones, este, ese es la, ya en dinero, realistamente, es la diferencia entre un Moodle, y, y un, o no, ese tipo de plataformas, que igual, este, como bien comentan, no, no les pide nada, ¿no? o sea, esencialmente, tenemos todas las herramientas, se da ese aprendizaje, o sea, el objetivo se cumple, este, desde un Open Source, entonces, creo que también, esa es la diferencia. ¿Alguien más? Sí. Bueno, este, no más, teniendo la, este, interfaz de Moodle, puede ser, este, programada, digamos, ser un poco más estética, eh, sí, ok, lo que pasa es que, mi facultad, en la, en la, en la COVID-Clan, pues, este, este no me fue, no, aparte, no quería meterme en ese asunto, este, eh, no, no se dijo, no lo grabaron, ¿verdad? No, me van a matar, ah, de monos, este, el, ah, ok, ok, está bien, el, la plataforma de Moodle, tal cual para la, este, carrera de diseño y comunicación visual a distancia, no siento que esté, muy adaptada a las necesidades de los alumnos, es decir, es, ni siquiera un plan de estudios, dedicado simplemente para la educación en línea de esa carrera, y es así como que trasladar, como usted decía, ¿no? Todo lo que es la formación presencial, a una formación en línea, y no cuadra para nada, entonces hay cosas, por ejemplo, usamos foros y todas esas cosas, pero no hay, como, las experiencias bonitas que aquí todos narran, ¿no? o sea, no, no se está, yo lo vivo así, digo, pues, ¿en dónde viven? o ¿por qué no yo no lo vivo así? no, porque, pues, en la carrera donde yo estoy, no se da ese tipo de colaboración, ni nada, es más, comentamos, y, este, así como que, ah, los primeros cinco compañeros a los que tienen, ves hacia arriba, comentas y ya, pero no hay realmente una interacción, entonces, he estado yo trabajando con unos compañeros, para ver si había la posibilidad de manejar una forma más estética, total, somos diseñadores, y se me hace así como de, somos diseñadores, y no podemos diseñar una interfaz bonita para nosotros, y también, para ver si se podía hacer, y esa era la mejor, por favor. Si, de manera concreta, esta es una de las grandes ventajas, pero de uno, de los grandes retos también, de la plataforma Módul, porque efectivamente, nuevamente, les invito a que revisen, la plataforma Módul del seminario, y ahí se podrán encontrar presentaciones, que hablan justo de las, pero de las implicaciones del diseño, depende del, de la capacidad de diseño, que tiene quien está organizando el curso, ¿no? Efectivamente, eh, vaya, sin decir nombres, pero yo he visto cursos que son diferentes, por decirlo de alguna manera, estéticamente hablando, ¿no? Entonces, pero sí, nuevamente, es una ventaja que tiene Módul, pero quien está administrando, quien está diseñando los cursos, pues tiene el reto, de hacer, de utilizar todas estas posibilidades, tanto estéticas, técnicas, como académicas. Sí, ahí yo te recomendaría, que te acerques también, con una persona, que conozca, respecto a Módul, para que, juntos, en la parte técnica, y en la parte, de diseño gráfico, precisamente, puedan unir esfuerzos, e incluso hay interfaces de Módul, hubo una, una sesión aquí, que se llamó, un Módul que no parece Módul, precisamente, porque puedes lograr, que la interfaz, realmente, no parezca, que es una plataforma Módul, pero eso tiene retos técnicos, y retos de diseño gráfico, en los que realmente, no destrozas también la plataforma, que dejes, una plataforma muy funcional, y muy adaptada, sobre todo, a las necesidades, de la institución, porque hay ocasiones, que tenemos, en nuestra interfaz, un conjunto de opciones, que realmente, no utilizamos, ni siquiera, entonces, empezar por ahí, por deshabilitar, todo aquello, que realmente, no vamos a utilizar, para nuestras necesidades. Y bueno, yo los invito, a que continuemos, la plática, en lo virtual, les invito también, a que evalúen, nuestra sesión, vamos a subir, un cuestionario, de evaluación, de nuestro ponente, del día de hoy, vamos a subir, la presentación, va a estar ligado, el video, entonces, bueno, pues no nos, no nos, despidamos aquí, sino continuemos, la charla en línea, y bueno, pues, a mí, nada más, me resta agradecer, muchísimo, el trabajo, de Ricardo, como ya les decía, al principio, de la sesión, realmente, fue un chico, muy entusiasta, en todo este asunto, de, ir orientando, el tema, tan interesante, que él traía, y que es parte, de los que vamos, a publicar, en la revista, de, nuestra revista, la revista digital, universitaria, orientarlo, hacia la parte, de cómo, dejar todo, este conocimiento, y experiencia, para que a ustedes, les pudiera servir, entonces, te agradezco mucho, todo el, el escuchar, todas mis sugerencias, y bueno, pues entonces, la Universidad Nacional, Autónoma de México, a través de su Dirección General, de Cómputo, y de Tecnologías, de Información, y Comunicación, extiende, el presente reconocimiento, a Ricardo, Manuel Antonio, Estrada Ramírez, por su participación, como ponente, en el tema, Posibilidades Académicas, y Técnicas, de Moodle, Reflexiones, sobre un programa, de Formación Docente, que forma parte, de este seminario, Moodle Unam, impartido, en la modalidad, semipresencial, porque la idea, es que ustedes, estén también en línea, el día de hoy, 29 de junio, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, les quiero avisar, que tenemos, una sesión, extraordinaria, ya mandé, un mensajito, tenemos, aparte, nuestra sesión, de agosto, pero, en julio, vamos a insertar, como ya bien mencionaba, Ricardo, que ya se volvió, un promotor, de nuestro seminario, oficial, tenemos, una sesión, muy interesante, les mandaba, en el mensaje, Germán Valero, es cofundador, de hecho, en realidad, la idea, original, de este seminario, es suya, nosotros, nomás, le seguimos, la corriente, y, pues, aquí seguimos, después de, seis años, entonces, realmente, los invito a escucharlo, es un apasionado, de Moodle, y, creo que, justamente, de lo valioso, es, pues, encontrar, todas esas cuestiones, nuevas, que podemos aprovechar, en la nueva versión, ver también, los retos, porque no va a ser, a lo mejor, tan fácil, en ciertos casos, la migración, pero, pues, veamos, en qué momento, la hacemos, y, qué cosas, vamos a poder, aprovechar, con esta nueva, versión, que tiene Moodle, entonces, los invitamos, a que continúen, en la versión, del seminario, en línea, y, pues, muchas gracias, para los que están, en la unión, felices vacaciones, los que no, qué triste, y, bienvenidos, ojalá, para que continúen, las personas, que hoy, nos acompañan, por primera vez, que continúen, en el seminario, terminamos, en el mes, de noviembre, y, como ya han visto, es mensual, nuestra, nuestra sesión, aquí, a las cinco, de la tarde, los últimos, miércoles, de mes, muchas gracias, gracias, aplausos,